Pero bueno, ahora nomás vimos la noticia y como que acá estamos muy pendientes del precio del petróleo porque realmente nos afecta muchísimo, tenemos un pésimo sistema de transporte público además, entonces la gente popular tiene motos y el precio en la nafta está súper caro. Vemos que la OTEP, no es cierto, la gasolina, la nafta, vemos que la OTEP hizo un recorte de 2 millones de barriles de petróleo por día en su producción, casi desafiante a Estados Unidos porque normalmente Arabia Saudita que es como el mayor exportador mundial de petróleo es el que siempre ha sido muy cercano a las políticas norteamericanas y sabemos que es por otras circunstancias, no es que Arabia Saudita va a tener en forma permanente esta diferencia con Estados Unidos, pero ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves este recorte en contra de los intereses de Estados Unidos de la producción del petróleo de parte de la OTEP? ¿Cómo ves que sí o sí va a significar, digamos, no digo que va a ser un aumento del precio del petróleo, pero sí o sí va a ser que por lo menos los precios se mantengan en los niveles que están hoy y sin posibilidades de que haya una reducción? ¿Y esta política de la OTEP ya es como un cambio o es nomás una cuestión coyuntural? Sí, rapidísimo, con la primera pregunta, a mí me parece que en América Latina sí o sí cada país tiene que hacer un gran esfuerzo por educar a las sociedades, tenemos ahí en ese sentido dos ejemplos muy importantes que probablemente nos sirvan de ejemplo de hacia dónde sí se puede salir adelante con los modelos educativos. Corea del Sur en el año 53 venía de una guerra civil empobrecida la sociedad totalmente y apostaron por la educación y hoy Corea del Sur está a punto de saltar el grupo de potencias mundiales y ha mejorado la calidad de vida de sus sociedades pese a muchos problemas económicos y que subsisten todavía y sociales, pero Corea no es ni de cerca lo que fue en los años 50 y la razón por la que podemos explicar por qué es tan como están en la actualidad es porque apostaron con todo por la educación. Y lo segundo, además de la educación, se tiene que trabajar muchísimo en el Estado de Derecho, mientras no seamos sociedades en América Latina respetuosas de las leyes, de las normas y también cuidar las normas, qué tipo de normas y qué tipo de leyes se aprueban y se promueven en beneficio de las sociedades, nos queda muy puesta arriba entonces poder cambiar las inercias que llevan nuestros países, nuestras naciones. Con respecto a esto último, cómo afectaría el recorte que hace la OPEP plus, es decir, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo por un lado, y los plus, es decir, los colaboradores como México, como Rusia y como otros socios externos que también son países petroleros pero que no forman parte de la OPEP de manera, digamos, normativa, sino que son miembros que colaboran externamente. Pues va a ser un, tengo dos lecturas al respecto, va a ser un golpe fuerte a la economía de Estados Unidos, sobre todo en este contexto de intermedias, de procesos electorales en Estados Unidos, que ya el próximo mes se tiene que disputar el Congreso y parte del Senado, y el Partido Demócrata tiene un fuerte riesgo de perder las mayorías porque píricamente tiene mayoría en el Senado con el voto de calidad de la senadora, en este caso es más bien la vicepresidenta que recordemos que es la presidenta del Senado, la vicepresidenta, y cuando hay un empate técnico, es la que tiene la facultad de dar el voto de calidad, eso le ayuda a los demócratas, y también en la Cámara de Representantes, sin embargo, han hecho tan mal las cosas, y luego la pandemia, y luego el tema de Ucrania, que finalmente la gente en Estados Unidos ha visto cómo esta élite, esta gerontocracia belicista estadounidense, prefiere mandar millones y millones de dólares a Ucrania, prefiere mandar millones y millones de dólares a Israel, y antes que perdonarle los pagos y los préstamos a los universitarios, antes que invertir en un buen sistema de salud para que la gente no termine empobrecida y en la calle, por la carencia de servicios médicos que tiene Estados Unidos, siendo la potencia mundial, es uno de los países desarrollados con más desigualdades estructurales entre pobres y ricos, 1% de la gente en Estados Unidos concentra la riqueza del 40% de la nación, con eso decimos todo, y esto no lo revirtió Joe Biden, es decir, no solamente no lo revirtió Mercedes, sino además lo ensanchó, lo consolidó, entonces la gente percibe que no está en la prioridad del Partido Demócrata, y cada vez más, pues se habla de que responden a intereses de privados, de corporaciones privadas, y también de intereses globalistas, de intereses internacionales. Entonces, por otro lado, entonces le va a afectar, le va a afectar tremendamente porque, pues del petróleo, de la petroquímica y de los derivados del petróleo, pues también depende la cadena de suministros, ¿no? La cadena que nos permite que yo tenga una camisa que viene de China, que yo tenga acceso a fertilizantes más baratos de Rusia, o que yo tenga acceso a granos más baratos de Ucrania, etcétera, etcétera. O sea, la subida, tanto en el índice Wex Texas Intermediate y el Brent, el petróleo Brent del Mar del Norte, que son los índices más populares, pues sí va a terminar afectando en el incremento de precios, en la logística, en los transportes, no solamente en los transportes para nosotros, sino de los transportes de mercancías, porque finalmente se les encarece la vida a ellos y ellos, para que su actividad siga siendo negocio, tienen que encarecer, de tal suerte que ese costo final, ese aumento, también se va a trasladar al costo de los alimentos, al costo de los servicios, y si no va aparejado el aumento de los salarios a la inflación, es decir, al costo que tienen los productos que utilizamos, ya no digamos los bienes de lujo, ni los bienes intermedios, los bienes finales, los bienes de consumo, va a terminar resintiéndose bastante el encarecimiento del petróleo, porque es una norma básica de la economía. Si se recorta la oferta de un producto que tiene demanda inelástica, es decir, que aumente o baje, de todos modos la demanda es constante, porque la necesitamos para la vida cotidiana, en este caso, pues al quitar oferta, se encarecen los precios, y si se encarecen los precios de ese particular bien, pues termina encareciéndonos la vida a todos. Pero por otro lado, y esa es la segunda interpretación, los árabes han visto como por lo menos llevan dos décadas en Occidente, presumiendo, y además imponiendo o tratando de imponer, que nos desvinculemos de la dependencia, dicen que porque son recursos finitos, los hidrocarburos. Yo mi análisis particular, si me permiten, es que Europa ha impulsado mucho el tema de las energías verdes, la energía nuclear, está satanizando bastante el uso del petróleo, del gas, porque ellos son enanos energéticos. Claro, si ellos no tienen, dependen de lo que el mundo les dé. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se curan en salud despreciando, por lo menos en el discurso? Dicen, oh, efectos terribles del petróleo, efectos terribles, contaminantes del gas. Ya los quiero ver ahora que se aproxima el invierno, aprovechando lo que decía Ricardo, con respecto a las posturas infantiles que tienen los líderes de Europa, sancionando y sancionando y sancionando, más de 11 mil sanciones en contra de Rusia, a pesar de que la mayor parte de los efectos negativos de esas sanciones también la están sufriendo sus propias sociedades. Y lo paradójico es que se están gastando más los bosques en Europa, tanto por los incendios que hubo, por los calores, la elevación de temperatura de este verano pasado, como porque la gente está yendo a reaperturar carboneras, es decir, bases de carbón, y están talando más bosques porque están tratando de tener reservas para el invierno, porque se presume que habrá un invierno bastante crudo, pero a diferencia de otros inviernos, sin el gas ruso que era bueno, bonito, barato, que les llegaba a tiempo. Pero ellos siguen en esa posición determinista de tratar de demostrarle a Rusia que son tanto o más fuertes que Rusia, aun cuando hemos observado, Mercedes, que la fuerza europea nada más queda en la fama que les antecede. Entonces, la OPEP, ¿qué hace? Decimos en mi pueblo acá en México, la OPEP se está curando en salud y dice, antes de que ustedes nos abandonen y antes de que ustedes logren la autonomía de los recursos energéticos, pues nosotros les vamos a ir dando una ayudadita y vamos a recortar oferta para que ustedes pongan a prueba qué tan útiles son esas energías verdes y eléctricas que tanto presumen en el mundo. Es política. Y como le decía un reportero de Reuters, la agencia de noticias, a este señor, al director general de la OPEP, le decía, Estados Unidos está considerando esto como un acto hostil. Y ellos decían, bueno, pero ¿qué quiere Estados Unidos? Que nosotros aumentemos la oferta petrolera sacrificando los precios y entonces que nosotros regalemos nuestro petróleo a países que una y otra vez dicen que desprecian el uso de hidrocarburos porque son contaminantes bajo esta etiqueta de ambientalistas y por otro lado, para que ellos puedan vivir establemente sancionando a todo mundo, que nosotros sacrifiquemos los precios de nuestro producto que es finito y que tanto trabajo nos da explotar. No, dice al contrario, con esto estamos dando seguridad energética porque estamos brindando estabilidad energética. Entonces la cosa está complicada porque yo lo decía en una de mis transmisiones en el canal, hasta Barry Sanders, que uno lo pudiera pensar como una de las voces más coherentes y menos belicistas de Estados Unidos, ha estado proponiendo que ahora sí de una vez y para siempre se sancione a Arabia Saudita. Pero ojo, no porque Arabia sea un violador de derechos humanos, que lo es, no porque Arabia haya asesinado brutalmente a cientos de miles de seres humanos en Yemen, que lo ha hecho, no porque Arabia sea una teocracia y una antidemocracia de las más obvias en el mundo, no. ¿Saben ustedes por qué sugiere Bernie Sanders que se sancione también a Arabia y que se le deje de ayudar? Ah, ¿por qué dice? Porque está cometiendo actos hostiles en una decisión soberana de Arabia y de la OPEP. Dices Bernie Sanders, ¿por qué nos está golpeando con estos actos hostiles? ¿Y por qué es amigo de Rusia? Y uno, la verdad es que se queda con el ojo cuadrado, o sea, incrédulo, de ver cómo no se movilizan y no sancionan y no critican lo antidemocrático, lo genocida y lo violador de derechos humanos, pero castigan este tipo de nimiedades que a final de cuentas pues nos hace ver que son democráticos selectivos y que en general no les importa, digamos, la humanidad, les importan sus intereses de grupo y poder dominar esa estructura que dicho sea de paso ellos ayudaron a crear después de la Segunda Guerra Mundial, Mercedes. ¡Gracias!